Gracias por estar aquí y les quiero comentar que Excelencia Charra cumple 12 años. Es un circuito que reúne a los mejores equipos a nivel nacional de charros y año con año se ha ido fortaleciendo. En este circuito tratamos de hacer siempre las cosas lo mejor posible en cuanto a desarrollo de las competencias, tanto eligiendo el mejor ganado, tanto caballar como bovino, los mejores equipos y tenemos la satisfacción de haber empezado con 14 equipos en el 2001. Ahora tenemos en cada una de las fases alrededor de 30 equipos y este año estuvieron en lista de espera alrededor de 12 equipos los cuales no pudieron ingresar desgraciadamente, pero bueno, es el hecho de estar con la mejor calidad en este evento. Un poquito de historia y para explicarles cómo se maneja este circuito. Son cuatro fases clasificatorias que año con año empezamos en Huichapan, Hidalgo, ahí se realiza la primera fase. Después estuvimos en la segunda fase en Aguascalientes, en el mes de abril. En junio estuvimos en Aculco, la tercera fase. Y la cuarta fase fue en Aguascalientes, perdón, en Guadalajara, en el lienzo de charros de Jalisco. De estas cuatro fases, los mejores nueve promedios son los equipos que pasaron a las semifinales que se llevarán a cabo del 26 al 29 de septiembre en Pachuca, Hidalgo, en el lienzo de Cuna de la charrería. El programa que vamos a tener para esta fase final será con una charreada el día jueves a las 12 del día en la que participarán los charros de Rancho La Viznaga, Rancho Aguasanta y regionales de Nopala. Terminando esta charreada a las 15.30 horas, haremos un coleador con 30 participantes y al terminar este, más o menos como a las 18.30 horas, el Pialadero de Excelencia echarra también con 30 pialadores. Este evento termina más o menos como a las 12 de la noche, será la premiación ese mismo día. Al día siguiente tendremos el viernes 27 a las 12 horas la segunda charreda de semifinales en la que estarán compitiendo la Ignacio Norlén, las Juventino Rosas, un equipo que este año es el primero que está con nosotros, es nuevo equipo en el circuito y la verdad que viene con mucha fuerza. ¿Qué puedo decir de tres regalos? Jalisco, que bueno, un equipo con sentido de la afición hidalguense y también los tres regalos de Quintana Roo, que últimamente han estado con muy buen nivel deportivo. A las 15.30 horas, la tercera charreda de la primera semifinal en la que estarán Hacienda Tamariz, Don Carlos Maurer, Rancho El Edén y Charros de Jalisco. De estos nueve equipos que compitieron entre el jueves y el viernes, pasarán a la siguiente ronda de semifinales para el día sábado los mejores seis. Previo a esto, el viernes a las 7 de la noche será la Feria de Escaramuzas, que en un momento Moura y Mayanes nos platicarán al respecto. Bueno, como les decía, el sábado 28 tenemos la segunda semifinal con la primera charreada de los seis mejores clasificados del jueves y viernes y a las 15.30 horas será la segunda semifinal con la segunda charreada con otros tres equipos. Posteriormente, a las 20 horas, tendremos lo que es el espectáculo de Cuernos Chuecos, que es nuestro tercer año consecutivo que nos acompañan y bueno, también ahorita Rubén Mujica nos hablará al respecto. El domingo 29 de septiembre estaremos a las 11.30 horas con un caladero con nada más 10 caballos y 10 jinetes. Esto con el fin de seleccionar perfectamente a 10 personas que nos darán un muy buen espectáculo en los cuales estarán compitiendo por una bolsa económica. Y a las 12.30, qué decir de la gran final por equipos que año con año se abarrota el lienzo y toda la gente está esperando ver quién es el campeón de excelencia. De todos los animales que estarán compitiendo durante el campeonato que se estarán jugando, los vamos a subastar el domingo a las 4 de la tarde. Son caballos que se trajeron de la Unión Americana, de buena sangre y bueno, estará la subasta. Este es el programa y bueno, además quiero agradecer muy en especial a la licenciada Oralia Vega todas las facilidades que nos da para la realización de este evento. La verdad es que llegar al lienzo de Pachuca y ver todo el trabajo que se necesita para poder garantizarle al público un evento de primera porque si bien es cierto que gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho a través de los años el circuito trae un buen prestigio, llegar a un recinto en el que siempre nos dan todas las facilidades nos dan todo el apoyo necesario desde limpieza, desde instalaciones adecuadas, desde la luz desde cositas que son comunes y corrientes pero que si no se tienen bien preparadas pues obviamente todo demerita al evento. También agradecer a nuestro gobernador, el licenciado Francisco Olvera gracias a ellos dos, pues todo el apoyo para poder darles la comunidad suficiente para nuestro público que realmente también es algo súper importante. Siempre el estar con la afición hidalguense lo digo aquí y en donde sea, la afición hidalguense es la número uno a nivel nacional para la charrería y qué mejor que cada año, dicen que Jalisco pero la verdad es que no. Siempre cuando estamos en Pachuca, en todos los pueblos alrededor de Pachuca, no sé, Mizquehuala, Progreso, siempre Tepatepec por ejemplo, siempre la afición está en todos los campeonatos apoyando a la charrería y bueno, pues les agradezco mucho nuevamente para todos los medios que estuvieron aquí con nosotros. El entusiasta Valeria Coutinho, ex reina nacional de la charrería estarán coordinando la extraordinaria feria de escaramuzas que vamos a ver en el marco de este circuito Excelencia Charra. Señora Morayna. Gracias, muy amable, gracias a todos por su presencia. Como cada año se ha mencionado que el circuito Excelencia es uno de los eventos más importantes de charrería a nivel nacional y pues en cuestión de las escaramuzas no podemos dejar mencionar que es un evento al cual se da solito, se invita a la gente ya sola, Valeria lanza la convocatoria y ese mismo día se cierran las inscripciones porque ya no hay cupo. Es un evento que las escaramuzas están esperando porque es gratuito y dan premios llamativos, premios muy ostentosos a los cuales están esperando las escaramuzas y a lo cual también damos gracias al comité organizador que se da la tarea de invitar a las escaramuzas porque no en todos los torneos se hace esto. En esta ocasión vienen equipos de Zacatecas, de Distrito Federal, de aquí de Hidalgo, de Jalisco. Entonces creemos que será un evento de mucha calidad y pues a lo cual están todos invitados. Los equipos por mencionar algunos son el equipo Rancho Soviló de Jalisco, Rancho Charras de Tuitán, Charras del Pedregal, los dos equipos del Escaramuzas de Gallardía Infantil de aquí de Hidalgo, Amazonas, Hidalguense, Rancho del Portisuelo, Flor de San Juan, Rancho del Tepeyac, Nobleza de Charras. Son equipos de renombre que están, son equipos ya clasificados al Campeonato Nacional, por lo cual la calidad del evento será como siempre de 10. Entonces los invitamos, los esperamos ahí, pues que viva la charrería. Muchas gracias. Bien, pues hablando de belleza y sobre todo... Buenas noches a todos. Yo lo que les puedo comentar es que hoy me siento muy contenta por haber resultado electa como pues una de las más importantes tradiciones de nuestro estado, que es la Feria de San Francisco en este año 2013. Y bueno, yo lo único que quiero hacer es una invitación a todos a que asistan a conocerla y conozcan un poco de todas las actividades que se van a llevar a cabo este año, como nuestro torneo de tenis, nuestros nuevos recorridos en bici, que van a iniciar desde el centro, perdón, desde la Feria Tradicional de San Francisco hasta las instalaciones de la Feria, que están a la salida a México. Bueno, todas nuestras actividades culturales y deportivas que va a haber, también en el Bota de Plata, también las muestras de talentos hidalguenses y bueno, un sinfín de cosas, nuestro Teatro del Pueblo Tradicional, que va a contar con grandes celebridades y va a estar muy rico en talento, ¿no? Entonces no nos lo podemos perder, el palenque también, donde se va a encontrar el divo de Juárez, Juan Gabriel, y bueno, un sinfín de artistas que seguramente nos vamos a deleitar con ellos. E igual, hacerles la invitación a la Excelencia Charra, que inicia el primer fin de semana de la Feria, que es del 26 al 29 de septiembre. Entonces, pues hacerles la invitación a que asistan. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Señoras y señores, antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, solicitamos respetuosamente el mensaje de la licenciada Oralia Vega Ortiz, directora general de la operadora de eventos del gobierno del Estado. Gracias, buenas noches a todas, a todos nuestros medios de comunicación y pues muy contenta por llevar a cabo esta rueda de prensa que se da a conocer todo el programa general de Excelencia Charra, que si lo han comentado aquí el secretario general del circuito, el licenciado Pablo Cerón, ha hecho posible que nuevamente dentro de las instalaciones de la feria y hablamos en lo particular en ese imponente lienzo charro de la capital de Pachuca, esté nuevamente este evento tan tradicional, pero sobre todo que nos da identidad, que nos da un sentido de pertenencia, que es la cuna de la charrería. Así que para nosotros, dentro de la organización de este importante evento a nivel nacional, donde queremos hacer propicio la invitación a nivel municipal, estatal y nacional, que nuestros eventos efectivamente son de calidad, son de elegancia, son de una gran responsabilidad que cumple con este formato que 25 días de actividades permanentes en nuestra feria hace posible que miles de familias hidalguenses y de diferentes partes de nuestra República Mexicana nos visiten. Además, con la representación que tenemos dentro de esta operadora de eventos, llevando a cabo también las tareas de nuestra Secretaría de Desarrollo Económico en fomentar la promoción de nuestros eventos y sobre todo también con el gran respaldo del señor gobernador, el licenciado Francisco Olvera Ruiz, sea posible que este magno evento siga traspasando fronteras. Y lo digo con el respeto que se merecen todos los que formamos parte de esta gran organización, porque también indiscutiblemente de que la cuna de la charrería sigue vigente en nuestro estado, contaremos también con un pabellón turístico que la Secretaría de Turismo ha hecho posible presentar una hacienda dentro de nuestras instalaciones de la feria y se podrán exhibir muchas otras cosas que a veces no han sido posibles presentar dentro de nuestras actividades, tanto artesanales, culturales y sobre todo folclóricas. Esta presentación que hoy tenemos aquí en nuestro pabellón turístico va a ser muy significativo, que este es el nuevo apertura que le damos aquí a ustedes como medios y sobre todo también hacerles mención que contaremos también con una actividad de campeonato de caballos de conformación que también había dejado de participar dentro de las actividades de nuestra feria y que también estarán presentes en nuestras cadenas de participar tanto en el deporte como en la cultura, como en nuestras tradiciones y sobre todo también en estos eventos que se llevarán a cabo en cuanto a corridas de toros que ya estarán por, ya ustedes ya conocieron toda la cartelera que estará presente en estos cuatro fines de semana de feria y también las actividades del Teatro del Pueblo, del Palenque y las atracciones que hace mención Nuestra Reina. Así que yo les agradezco mucho que nuevamente estemos presentes en este importante evento que es trascendental en nuestro estado como es nuestra feria San Francisco Pachuca Hidalgo y pues bienvenidos nuevamente en nuestro trabajo que podemos desarrollar en esta gran colaboración con excelencia charra. Muchas gracias. Estamos presentando a nivel internacional física y mental y qué mejor que venir con la catorceava etapa de nuestro tour presentado por Rangler aquí a la ciudad de Pachuca en donde ustedes podrán ver cómo hemos ido evolucionando año con año con el nivel de jineteo de toros y con la sangre nueva de los jinetes. Agradecer a todos ustedes, los precios están desde 130 pesos para los adultos, son los mismos precios desde hace tres años. También comentarles que para nosotros es un compromiso muy importante el venir a Pachuca ya que es un público conocedor, tienen toda la escuela de la charrería, la charrería es el abuelo del rodeo, de ahí se generan, los gringos hacen ese desarrollo, una charrería al rodeo y comentarles que pues obviamente están cuatro países en competencia, que es un evento familiar y que esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para que Pachuca siga siendo sede de una etapa más de Cuerno Chuecos y que nosotros nos esforcemos por presentarles el mejor evento, por seguir estando a sus órdenes. Gracias.